Vaqueros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la fecha, me dejaste llorando Por una ventanilla estaba su carita, bañada por el llanto Camión de pasajeros, ¿por qué te la llevaste si la dorabas tanto? Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la fecha, me dejaste llorando Gracias